¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy les muestro cómo hicimos unas mejoras para poder tener más espacio en ese cuarto de lavado. No estaba pintado el techo, así es que lo pinté y también retoqué un poco las paredes de color negro. También mi esposo ya hace algunos meses colocó el mosquitero que no les había mostrado y esa pared también estaba de un color diferente, un color como melón con el que ya venía a la casa y ya también la pinté de blanco. Como pueden ver por mis cuadros tengo mucha pintura y necesito espacio de almacenamiento, es por eso que quisimos hacer algunas mejoras mi esposo y yo. Y pues aquí también pinté el boiler de color negro, las mangueras, porque no hay forma de ocultarlas ya que toda la tubería está por fuera de las paredes. Entonces se me ocurrió pintarlo de negro y esa repisa también la pinté, le coloqué vinil y al boiler le coloqué esta manija dorada que me sobró de la cocina para que se viera como si fuera un estante. Aquí todavía el boiler está fresco que le di algunas pasadas o con color negro en pintura acrílica. Mi esposo aquí me está colocando algunas repisas de madera de pino. Pero dale al taquete. ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿También? ¡Muy bien! A ver. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh, eso está pesado! ¡Eso! ¡Pero al taquete! A ver a tu hermana. Ahora tú con las dos manos. Con esa también. Así. Así, andale. ¡Órale! ¡Órale! ¡Eso! ¡Oh, muy bien, Lía! ¡Muy bien! ¡Así! ¡Así! ¡Eso! ¡A ver a tu hermano! ¡A ver a tu hermano! ¡Ay, no, man! Deja tantito, lo hubieras dejado tantito más. ¡A ver a tu hermano! ¡Ándale! A ver, así para acá, mi amor. Para que a tu hermanita le pueda pegar bien. ¡Déjame acerco! ¡Eso! ¡Fuerte, mi amor! ¡Éjale! ¡Eso, mami! ¿Ya te cansaste? ¿Sí? ¡Sí! ¡A ver! Ahora préstaselo a tu hermano, mi amor. Ahora es el turno de tu hermano. ¡Ahora a tu hermano! ¡Ahora a tu hermano! ¡Eso! ¡Uy, se está cansado! ¡Eso, papi! ¡Sí! ¡Uy! Espérate, pero espérate, hijo. ¡Sálte, mami! ¡Hazte para allá! ¡Haz para acá, mi amor! ¡Ve! ¡Fuerte, fuerte! ¡Eso! ¡Ahí estás! ¡Muy bien! ¡Tócala! ¡Sí! Y bueno, después de ver a los niños que también están trabajando, mi esposo ya me está acabando de colocar esas pequeñas, pequeñas repisas que solo son como apoyo. Quería que se sintiera el concepto como el alacena, también pequeño, pero funcional con espacio de almacenamiento, ya que no tengo mucho porque está muy, muy pequeño ese cuarto de lavado. Y ya así fue como quedó terminado. Le coloqué aquí un cuadro, esta mesa improvisada es para que pueda doblar ropa. Aquí tengo garrafones extra de agua, mi recogedor, la aspiradora, pinturas y jabón, que es lo que tengo más a la mano para la lavadora. Y del otro lado tengo unos toppers de almacenamiento con cloro y botellas de limpiadores. Abajo están los tanques de gas y también otra aspiradora y algunos accesorios de la misma. También algunos azulejos que no hemos colocado. Entonces pues es lo que puedo tener, una cubeta con unos ganchos y pinzas donde también tengo algunos trapos para poder limpiar de microfibras. Aquí pues ya estoy haciendo mi rutina de lavado. Yo solo echo ropa, la echo ropa a lavar diario porque pues me es más funcional porque somos cinco, si diario hay mucha ropa que lavar. Casi siempre es una carga mediana. Y pues no me gustan los ciclos, me gusta como que tenga su tiempo para lavar. Entonces la echo así a solo lavar. Después de que termina, la adreno y después la vuelvo a poner a lavar, perdón, con suavitel. La dejo un rato así, remojando con suavitel. Y ya que quedó un buen rato así en el agua con el suavitel, la centrifugo como dos o tres veces para que quede lo más seca posible. Y ahora sí la tiendo. Suelo lavar y tender pues aquí mismo en mi cuarto de lavado porque como lavo diario pues no se me acumula tanta ropa. Algunas me van a decir que mezclo los colores y sí la verdad es que no me importa que se mezclen los colores de la ropa. Solo la ropa que es a mano, sí la lavo cosas de mi esposo o de los niños. Sí lo separo pero la verdad es que todo lo he hecho así. Realmente mis hijos se cambian diario y la ropa que se puede despintar es así la lavo a mano. Lo demás lo lavo así en la lavadora y no mezclo ropa negra a ropa blanca. Es aquí donde tengo estos tubos. Son los tubos que venden para la regadera, los dos que tengo allí. Y ya después de que lavo, al otro día doblo aquí mismo la ropa. Es así como se ven estos tubos. Y pues eso fue todo. La verdad es que me es muy funcional lavar y después doblar aquí mismo la ropa. No meterla a mi casa. Ese es un consejo que les doy. No la metan aquí mismo. Dóblenla. Guarden los ganchos. Doblen la ropa y de la ropa de aquí del cuarto de lavado a su lugar. Porque realmente sí me ha sido mucho más funcional así y no me da tanta flojera doblar ropa. Que es la verdad lo que más no me gusta. Lo que menos me gusta que va a ser de la casa. Y pues así es como luce este cuarto. Yo creo que también por ser muy pequeño no queda más de otra que verse un poco encimado. Pero pues la verdad somos cinco en mi familia y no hay de otra. Y bueno chicas espero les haya gustado mucho como se ve ese cuarto de lavado y sobre todo la funcionalidad. El hecho de que sea muy pequeño no quiere decir que no se pueda ver bonito. Recuerden que si encontraron este contenido de valor no olviden compartirlo mucho en sus redes sociales. Si les gustó por favor regálenme un like que me ayudan de verdad bastante a seguir haciendo este tipo de videos. Suscríbanse que nada les cuesta y nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!